Hola, muy buenas. Todo parece indicar que Bárcenas sacó un montón de pasta, un cerro de pasta, de la caja B del Partido Popular. Al menos así lo sospecha, o lo debe sospechar el juez que ha mandado llamar a Bárcenas y a su mujer para que declaren una vez más, para que pongan y arrojen un poquito de luz sobre unos depósitos que tenían y tal que no anda nada claro. O sea, que el juez Ruth parece ser que sospecha que la caja B del Partido Popular existía. Pero vamos a ver, vamos a ver si se supone que Bárcenas ha cogido dinero en una caja B, ¿se supone que existía la caja B o no? Aunque parece ser que según decían Rajoy, Cospedal, Floriano, el propio Álvarez Cascos, Arenas y todo el mundo del Partido Popular, la caja B del Partido Popular no existía. Pues entonces, si el juez Ruth da por hecho que Bárcenas ha cogido dinero de la caja B, ¿será que existe? Yo es que no entiendo nada. No entiendo nada. Y si existe, pues alguien tendrá que pagar en el Partido Popular, si esto se demuestra. Porque al fin y al cabo, esto no es delincuencia, esto no es una estafa a las arcas públicas, esto no es un engaño al fisco, pues alguien tendrá que pagar, digo yo, a ver si al final va a resultar que la culpa la tenemos los ciudadanos y les tenemos que indemnizar, además al Partido Popular, lo mismo que ha sucedido con los dirigentes de las cajas intervenidas, que por meternos en la mierda en la que nos han metido, además, se les ha tenido que indemnizar con un cerro de millones. Lo mismo, lo mismo, porque en este país puede pasar ya cualquier cosa. El caso es que vamos a hablar con un señor que trabaja en administración del Partido Popular y que dice tener otra explicación diferente a la que intuimos todos después de escuchar o después de saber que el juez Ruth ha vuelto a llamar a Bárcenas a su mujer para que declaren. Hola, muy buenas. ¿Qué explicación da usted a todo esto de la caja B? Bueno, pues es que no es exactamente como usted lo ha explicado. ¿Ah, no? No. El juez no ha dicho que cree que en el Partido Popular había contabilidad B, sino que B que en el partido había contabilidad. ¿Entiende? No que había contabilidad B, sino que B contabilidad. Y eso es verdad, porque las cuentas se llevaban al día al día. Ya, no sé, pues me parece a mí que esto no queda muy claro, ¿no? Vamos, no me lo explico yo muy así, ¿no? ¿Usted cree que sí? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues nada, pues así será. Muchísimas gracias por haber intervenido de todas maneras y a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quiero decir adiós. Y antes quiero lanzar un mensaje al Cholo Simeone. Cholo. Ahora que tristemente hemos tenido la desgracia de que se ha lesionado Costa, no quiero ponerte en un compromiso, pero yo creo que ya no tienes excusa para no llamarme. Hombre, yo no te digo para jugar los partidos enteros, pero 8 o 10 minutos yo me dejo la piel y todavía la toco, ¿eh? Todavía la toco. Además, oye, ya tengo la camiseta, que es una ventaja, es un ahorro. Tú verás. Gracias. 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 Gracias.